Hola tertulianos, estamos en un concierto para Santa porque hoy es 25 de diciembre y seguramente ese personaje que nos da la Navidad, que es Santa Claus, ese personaje bonachón, gordo, de traje rojo, con sus botas blancas, pelo blanco, su bardo blanca, nos dice que llegó Navidad. Y como Santa tuvo mucho trabajo anoche seguramente, hoy le vamos a dedicar este concierto para que se siente, se relaje, se quite sus botas y escuche un violín para Santa en la tertulia cultural. Y vamos a comenzar con Winter Wonderland, que es una pieza mágica porque precisamente la hizo una persona, un señor que se llama Smith, en Pensilvania, desde la ventana de ese paisaje blanco y lo quiso plasmar en un poema. Luego se musicalizó y nos dejó esta bellísima pieza, Winter Wonderland. ¡Disfrútenla! ¡Disfrútenla! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Pues había el órgano, se había roto y solo podía dar unas notas para la tonalidad de Do Mayor. Y pues así surge para la noche de Navidad esta canción en tono de Do Mayor. Noche de Paz para ustedes y para Santa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Feliz año